Levanten las manos a la mujer de Dios Levanten las manos a la mujer de Dios Se llama mujer Una rosa delicada Su sonrisa nada iguala Es perfume que da vida Y su alma a amor respira Es así Se llama mujer Más que sueño es realidad Que se debe de cuidar Está cubierta del honor Más que diamante su valor Es virtuosa Se llama mujer Inteligente, la golos En el yerte morremos Es eterna primavera Porque ama a Dios Y de veras Es así Se llama mujer Cuando pasa por las calles Es honrada y respetable Es corona del marido Y lo llaman bendecido Por ella Se llama mujer Incomparable como ella No hay ninguna Entre las flores Entre las flores Tú eres la que más Perfuma Tu amor a Dios Es tu hermosura Se guiaba Se guiaba mujer Más que perla delicada Es su valor Está cubierta de la gracia De su Dios De su Dios Esposa, madre y amica Ella es virtuosa Ella es virtuosa Se llama mujer Hay que escucharla cuando calla Porque dice más palabras Porque dice más palabras Y no cruce sus fronteras Pues no es justo que querieras De su amor De su amor Se llama mujer Es un vaso delicado A quien a Dios se ha consagrado Hay que tratarla con honor Para que te dé su amor Sincero Se llama mujer Incomparable como ella No hay ninguna Entre las flores Tú eres la que más Perfuma Tu amor a Dios Es tu hermosura ¿Dónde están esas mujeres? Se guiaba mujer Más que perla delicada Es tu valor Está cubierta de la gracia De tu Dios Esposa, madre y amica Ella es virtuosa Como dice el coro Se llama Rosita Desde una próxima ¡Gracias!